No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace a nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Natiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por el que te va Derramaré mi sueño Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Oh, 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 oh Pasear en un cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender Que Dios no va a entender Un infierno al paraíso No te vaya nunca Porque no No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí ¿Para qué va a entender? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por el que te va Si tú no estás aquí Gracias